¡Vamos, vamos, sí! ¡Oh, te estás cayendo! ¡No, te estoy ganando, Lía! ¡Soy muy bueno este juego! ¿Qué es todo este ruido? ¡No, vas último! ¿Qué? ¡No puede ser, me vas a ganar! Oye, chicos, ¿por qué sois tan ruidosos? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Pero, ¿a qué estáis jugando? Jugamos a nuestro juego favorito, Mindblock Esto es solo un cuadro, nada se mueve por aquí ¡Oh, a qué te refieres! ¡Vamos, te voy a ganar, Lía! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La pantalla no se está moviendo! ¡Dagar, muévete! ¡Eso, si no, no vemos el juego! La pantalla ni siquiera se está moviendo ¿Qué? ¡Sí, he ganado! ¿Qué? ¿Cómo has tenido tanta ventaja? ¡Gracias, Dagar! ¡Ah, solo bajad el volumen! Oh, Nacho y Lía se lo están pasando muy bien juntos Pero yo no debería de ser tan aburrido Creo que debería de ir a jugar con ellos Chicos, ¿tenéis hueco para uno más? Eh, sí, siéntate por aquí, Dagar Eh, pero yo no puedo estar en el medio No, yo quiero estar en el medio Bueno, vale Vale, yo estaré a tu lado Oye, ¿y dónde está mi mando? ¡Toma, Dagar! ¡Aquí está tu mando! ¡Gracias! Ahora sí puedo jugar Espera ¿Qué? ¡Esto es un salmón crudo! ¡Piu, piu, 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 pi Ah, vale, suficiente juego por hoy Es hora de hacer otra cosa ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Queréis ir a por algo de comer antes de salir? Oh, está bien, vamos a por comida, Dagar Me pregunto si quedará algo de salmón crudo Hmm, creo que no queda nada, Nacho Te lo debiste de comer todo No, Dagar, yo no he comido nada Tal vez se lo ha comido Lía Eh, no, no me lo he comido todo ¿Qué? Bueno, es igual A ver si hay algo más por aquí Por cierto, esta rosa quedaría mejor en color azul ¿Qué? No puede ser Definitivamente tiene razón No, no sé qué había de malo con la flor roja Quedaba muy bonita en esta cocina A mí me parece más bonita La que sí, Lía, es preciosa Ah, ¿pero qué os ha dado con el color azul claro? En fin, devolverme mi flor roja Toma, Dagar, ya no la queremos Ah, está bien, me voy con mi flor roja arriba Voy a colocarla en algún sitio que quede mucho mejor Oh, un segundo, Lía, tengo que hablar una cosa con Dagar Tardo un minuto, ahora bajo, ¿vale? Dagar, te tengo que contar un secreto ¿Pero qué secreto es, Nacho? No sé si contártelo, seguro que lo sueltas, Dagar ¿Me prometes, me super prometes que no se lo contarás a nadie? Sí, Nacho, pero cuéntame ya el secreto Dagar, no hables tan alto, es sobre esa de ahí que está ahí abajo ¿Qué? ¿Sobre Lía? Dagar, que no hables tan alto Vale, 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 hablo así, ¿vale? Es un secreto entonces Dagar, has visto que antes a Lía ha dicho que le encanta el salmón crudo Y luego ha cambiado una flor roja por un azul El azul es mi color favorito Sí, Nacho, ¿y qué significa eso? No entiendo nada Dagar, creo que estoy enamorado de Lía ¿Qué? Nacho, no puedes estar enamorado de ella solo por eso Ay, no me digas eso, vas a romper mis sentimientos No, Nacho, tranquilo, voy a ir a decírselo a ella No, 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 Dagar, 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 que no, no, no Hola, Lía, aquí estamos haciendo cosas de chicos Sí, sí Dagar, ¿qué haces? No, no puedo ir a decírselo No, no puedes ir a decírselo Si se lo dices, se romperá nuestra amistad Oh, tienes razón, Nacho Pero Nacho, si realmente te gusta, creo que deberías de decírselo No, Dagar, no se lo puedo decir, hay muchas razones para no decírselo Uno, no sabemos si tiene novio Dos, tampoco sabemos si yo le gusto también a ella Y tres, y la más importante Eso puede arruinar nuestra amistad Oh, Nacho, tienes toda la razón Pero igualmente creo que voy a ir a decírselo a ella No, Dagar, Dagar, no Me has prometido que no le dirías nada Es verdad, Nacho, te lo he prometido ¿Recuerdas? Era una súper, súper promesa Bueno, tranquilo, Nacho, creo que se me ha ocurrido un plan Ven conmigo Vale Oh, hola, Lía Oh, chicos, ¿queréis hacer algo? Sí, vamos a ir a dar un paseo Vale, vamos Hoy hace un gran día Oh, Dagar, el sol está justo ahí Hace muchísimo calor, qué gustito Sí, y vosotros estabais pasando el día solo jugando videojuegos Qué aburrido Es que el juego era buenísimo Hemos estado viciados todo el día Y soy buenísima en ese juego Destroza a Nacho No, Lía, yo soy mejor Lo que sea, chicos Dagar, Dagar, ¿podemos ir al parque a jugar? No, Nacho, estamos buscando otro sitio Ah, creo que estaba por aquí el maldito restaurante ¿Dónde estará? Oh, es ahí, es ahí ¿Otro sitio? ¿A dónde nos está llevando Dagar? No lo sé Ah, chicos, ¿no tenéis como un poco de hambre? Sí, tengo muchísima hambre Sí, tantas horas de videojuegos me han dejado hambriento Pues vamos a ir a comer algo Este restaurante es muy bueno Wow, es un restaurante seguro de los súper caros Me encantan los restaurantes caros Oh, tiene buena pinta Yo voy a ir un momento al baño, chicos Podéis ir sentándoos en esta mesa para dos Vale Vale Una mesa para dos, Lía Sí, pero me pregunto por qué Dagar no tiene silla Ahora que estoy en la cocina Creo que es el momento de disfrazarme de camarero Wow, creo que voy a estar irreconocible No van a darse cuenta de que soy yo Aunque me pregunto qué les puedo preparar por aquí Por aquí no hay nada que les pueda llegar a gustar Creo que lo mejor es ir a preguntarles Voy a tomar la nota Oh, hola, camarero Hola, chicos ¿En qué puedo atenderles? ¿Qué quieren de comer? Oye, camarero ¿Te pareces mucho a nuestro amigo Dagar? Sí, un poco, ¿eh? No, no soy vuestro amigo Dagar Esa persona está en el baño Déjame ver qué tienes para comer ¿Tienes salmón con... ¿Almóndigas? No, señor No tengo albóndigas ¿Tienes patatas fritas? Tampoco tengo patatas fritas Solamente tengo pastel de carne ¿Pastel de carne? Camarero, a mí me apetece ¿Unos espaguetis con albóndigas? Que no, que no tengo albóndigas ¿Tienes pizza? Ah, os voy a traer lo que tengo y ya está Oh, pizza A mí me encanta la pizza, Ali ¿A ti también? Sí, a mí me encanta Mi favorita es la de pepperoni A mí también Ah, creo que voy a coger este pastel por aquí Y vamos a llevárselo a los clientes Chicos, espero que disfrutéis mucho este pastel de carne ¿Qué? ¿Pero por qué está flotando? Ah, lo siento Es que así son las mesas Espera ¿Eso es un pelo? ¿Un pelo? ¡Qué asco! Oh, lo siento No me puse la rejilla en la cabeza Ahora mismo os lo cambio Un momento Oh, qué mal que pasara eso Bueno, les voy a llevar esto otra vez Chicos, ya por aquí os lo traigo Uy, oh no, se me ha caído No puede ser Se le ha caído el pastel al suelo Ah, lo siento Ahora lo limpio Oh, oh, qué mal está saliendo todo esto No me lo puedo creer Qué mal Qué camarero más malo Me pregunto dónde está Dagar Sigue en el baño aún Ah, voy a coger este pastel otra vez Qué raro Aún Dagar no viene Oh, espera Están empezando a sospechar Es mejor que vuelva a ser yo y salga por aquí Ah, chicos Ya estoy aquí Oh, Dagar Por fin has vuelto ¿Qué demonios estabas haciendo en el baño? Sí, has tardado mucho Eh, es que estaba ocupado el baño He tardado mucho por eso Ah, está bien ¿Y por qué la mesa es de dos? Es que a mí me gusta siempre sentarme aquí de pie Mira, como así Ña, 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 ña Qué raro eres, Dagar ¿Os está gustando el sitio? Pues, ¿sabes qué? La verdad que no, Dagar El camarero es malísimo Y no tiene albóndigas Pero, ¿por qué dices que el camarero es malo? El camarero creo que es muy bueno Dagar, se le ha caído la tarta tres veces No puede ser, qué mal Sí, la comida estaba asquerosa Pero mira, Nacho, mira que tengo ¡Salmón crudo! Menos mal que tenemos algo fresco para comer ¡Sí! ¡Qué asco! Bueno, creo que es mejor que nos vayamos de aquí Yo ya estoy lleno Pero con nuestra comida el restaurante era malísimo No, chicos, no os podéis ir Tenéis que quedaros aquí en la cita En las sillas, en las sillas Quedaros en las sillas Yo me voy a hacer los deberes del colegio Adiós ¡Qué raro es este chico, eh, Lía! Sí, está actuando un poco raro Parece un poco tonto O no, creo que la cita está saliendo muy, pero que muy mal Realmente el sitio no les ha gustado para nada Tengo que ver cómo ayuda Nacho para que tenga una buena cita con Lía ¡Qué raro que Dagar tenga deberes! Pero si estamos de vacaciones Sí, además nos ha llevado a este sitio malísimo Hasta hay arañas ¿Cómo que arañas? ¡Una araña! ¡Socorro! ¡No puede ser que haya arañas! Tengo que ir a ayudarles Chicos, chicos, voy a ayudaros ¡Oh, no! ¡Tengo una araña en el pelo! ¡Tengo una araña en el pelo! ¡No! ¡Qué mal! ¡Quítamela, Dagar! ¡Quítamela, quítamela, quítamela! Nacho, ya la maté Tranquilo ¡Ay, qué susto! ¡Ay, este sitio es malísimo! ¡Vámonos de aquí, Lía! Sí, vámonos ¿Qué? ¿Pero no os ha gustado? Tengo la cabeza llena de telarañas ¡Dios, qué asco! ¡Ah, chicos! No pensaba que este sitio no os iba a gustar nada Yo solo quería daros una buena cita Bueno, voy a ir tras vosotros Chicos, esperadme, esperadme ¡Dagar, qué pasa! ¿Sabéis qué, chicos? Podemos ir al parque ¿Al parque? Eso sí será divertido Sí, vamos Eh, Lía, creo que es mejor que vayas yendo tú Yo voy a hablar un momento con Nacho Mmm, vale ¿Qué quieres, Dagar? Nacho, corre, ven aquí ¿Qué pasa, qué pasa? Nacho, no puede ser Había organizado esa cita en el restaurante Para que conocieras mejor a Lía Y lo has destrozado todo Pero, ¿cómo que una cita? No lo entiendo, Dagar No me has llevado al restaurante a comer ya No, Nacho, has arruinado la cita Que te había preparado con Lía ¡Yo era el camarero! ¡Oh, en serio, Dagar! No puedo creer que no me haya dado cuenta He arruinado la cita Oh, tranquilo, Nacho Seguro que hay más oportunidades Vamos a ir al parque a jugar con ella ¿Habrá más oportunidades? ¡Vamos, Dagar! Sí, estoy seguro ¡Corre, vamos, Nacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Os reto a saltar desde lo más alto! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, trampolín! ¡Mira, Lía! ¡Soy súper valiente! ¡Woohoo! ¡Cababunca! ¡Sí que está un poco alto! ¡Vamos, Lía! ¡Corre, salta sin miedo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Wow! ¡Sí que es divertido, en verdad! ¡Sí, mira, ahora podemos saltar aquí hasta el agua! ¡Woohoo! ¡Sí, qué divertido es! ¡Voy a saltar hacia detrás! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡A ver, déjame probar a mí! ¡Vamos, Lía! ¡Tú puedes! ¡Sé valiente! ¡Vamos, Lía, vamos! ¡Oh, no! ¡Lía se ha hecho daño! ¡Lía, ¿estás bien? Solo me he hecho un poco de daño en la rodilla ¡Oh, qué mal! ¿Quieres que dejemos de jugar? ¡No, no! Estoy bien, estoy bien ¿Estás segura de que estás bien? ¡Sí, Nacho, no pasa nada! ¡Oh, vale, genial! ¡Oh, Nacho estaba muy preocupado! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Sí, más trampolines! ¡Vamos, Nacho, salta! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, qué divertido! Oye, Nacho, quiero que vengas otro momento conmigo Vale, ¿qué es lo que quieres ahora, Dagar? Oye, Nacho, ¿entonces a ti te gusta realmente Lía? Bueno, es nuestra amiga, pero le gusta el color azul, el salmón crudo Y además, es muy guapa Oh, Nacho, no sabía que sentías eso por ella Creo que le voy a preguntar a Lía si le gustas Ay, pero no, no sé, Dagar, no sé Tranquilo, no te pongas nervioso, Nacho Yo te diré lo que pasa Vamos, vamos, corre Pero yo no quiero ni mirar, no Sí, Nacho, tú tienes que estar jugando, tienes que disimular Vale Lía, quiero que vengas un momento conmigo ¿Qué pasa, Dagar? Eh, Lía, ¿a ti te gusta Nacho? Ah, es muy buen amigo, sí Pero, ¿te gusta como algo más que un amigo? Sí, como mi mejor amigo Oh, pero, no sé si me refería a eso Eh, ¿crees que a ti te gustaría ir a la playa juntos? Claro, sería muy divertido ¿Sí? Genial, entonces vamos a ir todos juntos Nacho, creo que debemos ir a la playa todos juntos Lo vamos a pasar genial ¿A la playa? Sí, hoy ha sido genial Arena, playa y mar, me gusta mucho Corre, vamos, vamos Vamos, vamos a la playa Sí Qué divertido es Nacho Ah, que canto bien Lía Sí, eres muy gracioso Torre mi paso Realmente se lleva muy bien Dagar, Dagar, espera un momento ¿Qué pasa Nacho? ¿Qué has hablado con Lía? ¿Te ha dicho que le gustó? Eh, bueno, sí, creo que le gustas mucho Nacho Ahora tienes una cita con ella en la playa Así que es muy importante, no lo estropees Pero Dagar, Dagar, me da igual eso Te ha dicho que le gustó como amigo o como novio Bueno, ha dicho que eres muy buen chico Nacho Por eso es muy importante que la enamores ahora, corre Oh, sí, vamos a la playa Chicos, ¿a qué queréis jugar en la playa? Podemos jugar a las abogadillas ¿Qué? ¿Cómo se juega eso? Mira Nacho, vamos a enseñarle cómo se juega Vamos, vamos Vamos Lía, vamos Al agua Ven aquí Lía, ven, 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 sube El que aguante más tiempo sin respirar debajo del agua Gana Sí, me parece bien Vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué? Pero esto es un poco peligroso Oh, no Creo que pueden tener algún problema Chicos, chicos Os vais a ahogar Eh, están intentando hablar bajo el agua No puede ser Oh, no Se están muriendo No, no Chicos, os vais a ahogar Salir del agua Salir del agua ¡Nacho! Nacho, casi te mueres Tampoco te tienes que morir He ganado el concurso Día, ¿no quieres que me muera? Obvio que no Oh, chicos Creo que es mejor que salgamos del agua Esto es muy peligroso Sí, puedo nadar He ganado el concurso de respirar Ah, en fin Yo voy a estar ahí sentado en la sombrilla Estoy ya un poco cansado Nacho, ¿y si hacemos un concurso de pescar salmón crudo? ¿De pescar salmón? Eso es lo mejor que podemos hacer en el mundo Vamos Lía, vamos Ven, ven, ven Oh, estos chicos son muy raros Sí, a ver qué conseguí antes el salmón Oh, es evidente que se gustan Lo están pasando muy, pero que muy bien juntos Así que tengo que pensar en cómo ayudarles Esto es realmente difícil Oh, ya sé Creo que voy a poner por aquí un cartel He tenido una gran idea No pueden verme Tengo que venir y colocar aquí el cartel En él voy a poner ¿Quieres ser mi novia? Sí y no Y ahora me voy a ir a esconder por aquí Sí, creo que es el sitio perfecto Mira Lía, he conseguido a Nemo Lía, que está súper gracioso No, lo has matado No, pero, pero la pesca es así Vale, tíralo al agua, hay que devolverlo Corre, corre Vamos Nemo, sobrevive ¿Crees que estará bien? Yo creo que está bien ¿Cómo puede ser? No se están dando cuenta del cartel Bueno Lía, creo que luego seguiremos pescando Espera ¿Qué es este cartel de aquí? No lo sé, pero es muy adorable No se supone que es adorable Es para vosotros ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Oh, qué guay Alguien ha dejado aquí su declaración de amor a la chica que le gusta Qué bonito Oh, chicos ¿Qué es esto de aquí? Es una declaración de amor Dagar, ¿te me estás declarando? ¿Acaso quieres ser mi novio? Nacho, que no Que... No puede ser Corre, ven conmigo Pero, ¿qué le pasa ahora a este chico? De verdad, yo no entiendo nada Oye, Dagar ¿Qué declaración tan chula? ¿Quién le habrá puesto ahí? Está enamorado de verdad Nacho, ¿eres estúpido? Era una declaración de ti para Alía Lo había puesto para que la pidieras salir de una manera muy sencilla ¿De mí para Alía? ¿En serio? Yo pensé que la habrías puesto para alguien extraño No, Nacho Era para vosotros Era tu oportunidad Alía le había gustado esa sorpresa Maldita sea, le he arruinado de nuevo No me sale nada bien No, no Oh, Nacho Oh, Nacho, es igual Corre, vamos a ir con ella otra vez Tienes que decirle ya de una vez lo que sientes Vale, Dagar Me siento preparado Ahora sí lo voy a conseguir Lía, lía ¿Qué pasa, Nacho? Mira, lía, mira Ven, ven, ven aquí Que te voy a contar una cosa Oh, por fin se va a declarar ¿Ves esta pelota de aquí? Podemos jugar a la pelota en la playa Vamos, vamos ¡Qué buena idea! ¿Qué? Toma, toma Oh, no No Se ha perdido la pelota ¿Dónde está? Oh, Nacho Ven conmigo otra vez ¿Qué le pasa a este chico? Nacho, se supone que le deberías de pedir salir Y no ponerte a jugar a la pelota Tienes razón Pero es que eso es muy difícil ¿Me prometes que la vas a pedir salir ahora? Sí, lo voy a hacer Lo intentaré Vale, bye Hasta luego Me pregunto qué hará ahora, Nacho Oye, Lía ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Dime ¿Quieres que te lea un poema? Sí, claro, a ver Lo he escrito para ti Fíjate, lo tengo en este libro Las rosas son rojas Las violetas azules Hola, tú te llamas Lía Y yo me llamo Nacho ¿Te gustan los colores morados? Y quizá también los azules Oh, es muy bueno Ah, pero me pregunto ¿Qué clase de poema es ese? Nacho, ven aquí ¿Dagar qué quiere? Ya me está molestando otra vez Perdón, Lía ¿Qué quieres? Dagar, estoy leyéndole los poemas Ese poema es muy pero que muy malo Dame este libro ¿Has rimado azules con azules? Es horrible Creo que voy a cambiarlo todo Y le vas a leer lo que yo te escriba Ah, vale El principio no estaba mal Las rosas son rojas Las violetas azules A ti te gusta el morado Y de ti estoy enamorado Sí, creo que es perfecto Toma, Nacho Léele esto A ver, ¿dónde está? Ah, ya está Vale, pues le voy a leer el poema Sí, esto seguro que funcionará Corre, Nacho Espero que sea bueno Espero que le guste Lía, te he escrito tu poema Este es mejor que el anterior Vamos a leerlo mientras vemos el lago Aquí lo tengo Las rosas son rojas Las violetas azules A ti te gusta el morado Y a mí me vuelven locos los helados Qué divertido eres, Nacho Qué, no me puedo creer Pero qué estupidez de poema era ese El que lo había escrito Yo era perfecto Nacho Ven aquí Vamos, Lía Vamos a por helados Dagar, vente Vamos a la heladería Están buenísimos Ah, no me lo puedo creer Helado, helado, helado Helado Nacho, ven aquí un momento ¿Qué pasa? Ya estás otra vez con tus cosas Nacho, el poema que te había escrito Era perfecto Se hubiera dado cuenta De que le gustas Pero, Dagar Tú te has leído tu propio poema ¿Cómo le voy a decir a Lía? A ti te gusta el morado Y de ti estoy enamorado Nacho, realmente era lo más fácil Para decirle a una chica No, es muy difícil Yo no soy capaz de decirle eso ¿Cómo le voy a decir Que estoy enamorado de ella? Oh, Nacho Realmente no era tan, tan difícil Corre, vamos Vamos a ir a decírselo No se lo voy a decir, Dagar No le voy a decir que estoy enamorado No quiero saber nada Adiós Chao, chao Eh, Nacho, ven aquí Dagar, ¿dónde está Nacho? Eh, se ha ido por ahí Corre, tenemos que perseguirle ¿Estamos jugando al pilla-pilla? Eh, sí, es eso Corre, Lía Tenemos que pillarle Vamos, vamos a por él Corre Ah, no, no, no No quiero saber nada de Dagar Nacho, te voy a pillar Deja de correr tanto Que no, que no Nacho, si no dejas de correr Le voy a tener que contar nuestro secreto No, no le cuento ningún secreto Dijiste que era una promesa Ah, sí, Nacho Pero se lo podría contar No, espera, espera Ven a la casa un momento Ah, está bien, Nacho Dagar, no quiero contarle nada a Lía Pero, ¿por qué no, Nacho? Después de todo lo que he hecho hoy por ti He hecho de camarero He hecho muchas cosas en la playa Y os he llevado a todos los sitios Pero, Dagar, es que esto no funciona Si yo le digo que le gusto Y a ella no le gusto ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Tengo que esperar a que ella Se declare a mí primero Así funcionan las cosas ¿Qué? No, Nacho Eso es muy, pero que muy injusto No tiene por qué declararse ella primero No, se tiene que declarar ella primero, Dagar Ahora sí funciona Te lo he dicho Ah, está bien Lo que tú digas, Nacho Así que seguiremos siendo amigos Ah, lo que veas Espero que algún día se declare Eh, Lía, Lía Vamos a jugar Mindblock a la casa Vamos con el videojuego Sí, ¿cuántas ganas tengo? Vamos, vamos Hace mucho que no jugamos Videojuego, videojuego Ah, no me lo puedo creer Después de todas las cosas que he hecho yo hoy por Nacho Y no se declara Bueno, en fin Es su decisión Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete al canal y dale a like Además, no olvides de que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Que estoy seguro de que te van a encantar Todos, todos, todos Así que quiero que los veas ¡Sí! ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós, Dagar!